Muy buenas a todos, espero que me escuchéis bien y no perdáis la voz con la verdad que tengo que estar a poner nervioso y estoy mucho. Esto es una responsabilidad muy grande de estar aquí arriba, abrir estas fiestas y si me permitís voy a leer unas palabras que he escrito porque no quiero quedarme en blanco mirando para todos vosotros. Mira voy a empezar que para mí como estoy diciendo es un privilegio muy grande estar aquí en estas fiestas, mi nombre lo sabéis todos, me conocéis también por el tema de la parrilla de Ramón, me llamáis Ramón o Ramonín, casi me come el nombre casi nadie, ya me conoce por Emilia y este barrio llevo 15 años viviendo en él disfrutando de la gente de aquí y es un lugar muy especial donde siempre como bien dice Pili, he querido apoyarlo y ver estas fiestas año a año cada vez mejores es una gozada. Sabéis lo historial que he tenido aquí, la parrilla Ramón, la cometería de Alejandría con mi mujer Alejandra y todas las actividades y todo lo que hemos conseguido. Recuerdo como decía bien ella lo que hacíamos para estas fiestas, tanto el tema de encenar las orquestas, cuando se regalamos unos pañuelos que venían con el logotipo de la parrilla Ramón y este Prado estaba peitado de pañuelos blancos y veníais a la sidrería todos a recogerlos y disfrutar de la sidra y de nuestro negocio y quiero hacer una mención especial porque a Pili otra vez de nuevo y a toda la selección de vecinos. Yo he conocido mucha gente aquí trabajando por esta fiesta, no se desanimamos nunca, lo veis que constantemente están innovando y tenemos que llenar cada rincón de Ceares, darle la vida que tienen Gijón y sus barrios. Es fundamental, el turismo está viniendo, eso está claro, pero la identidad de Gijón y sus barrios nunca se puede perder y en Ceares es un vivo ejemplo de lo que se puede encontrar a cualquier persona que venga de fuera. Esto es un barrio vivo y no puede bajar la guardia. Estas fiestas son muy especiales también para la comunidad sidrera. Vamos a una fiesta de prado sin sidra, no se puede entender. En este caso, la sidra en este año, creemos en la cultura sidra que va a ser patrimonio material de la humanidad y mira, lo que vamos a hacer después es uno de los pasos tantos que se están dando estos años para conseguir que se nos reconozca. La figura del escanciador que estamos defendiendo, que no puede desaparecer y invitar a todo el mundo después a lo que va a pasar. Pues nada, iniciar estas celebraciones con vosotros, que disfrutéis lo máximo posible. Ratificar a Pili de que el hogar de Ceares tiene que ser para esta asociación, que lo necesita porque como todos los barrios hay gente mayor, tiene muy buenas ideas y su trabajo es constante y diario. Mira, esta fiesta de prado es de las pocas que queda en Gijón, que realmente hay una comisión de fiestas detrás de vecinos. No hay tantas. Y ese apoyo tiene que ser por vuestra parte. Yo no me queda más que despedirme. Darles las gracias aquí a la representación del ayuntamiento, que son conocidos y amigos. A mi mujer, que también podría estar aquí dando el programa conmigo, porque aquí somos uno y el otro. Y lo dicho, que viva Ceares, que en Pusas, Curias y Gijón, vamos, arriba siempre. Venga, muchísimas gracias. Bueno, ¿sabéis que tenemos programado un taller de descanseado? Vamos primero a la con Pili para el tema, para que ellas bailen. Cuando ellas acaben de bailar, van a subir aquí los campeones de Asturias, del mundo, todos que trabajan conmigo. Y tengo la suerte de tenerlos en la Montera Picona. Y nada, en breve volvemos otra vez. Os explicamos desde aquí arriba cómo se escancia, luego vamos a bajar ahí donde está la asociación. Todo el que se quiera acercar, le vamos a explicar y lo vamos a poner con él a escanciar, en este caso a agua, que la seda está muy cara para tirarla. Entonces, y luego a posteriori vendremos a hacer la foto para ese récord que queremos instaurar en estas fiestas. Venga, muchísimas gracias.